Hidrolavadoras de gasolina En el mercado de las hidrolavadoras existen diferentes tipos de marcas, formas y equipos. Unas sirven para la industria, otras para el hogar. Normalmente aquellos que estamos acostumbrados a la limpieza del hogar tendemos a conocer o identificar las hidrolavadoras que funcionan con electricidad, pues estas son las más usadas en este tipo de casos. Existen dos arranques funcionales en las hidrolavadoras. Una es la eléctrica. Como ya lo mencionamos antes, esta consta en conectar nuestro equipo de manera directa en algún tomacorrientes, seguido para poder usarlas sin problema. Abajo en la descripción del video tenemos un link directo hacia el contenido anterior donde hablamos sobre las hidrolavadoras que funcionan con electricidad. Por otro lado, tenemos las hidros que funcionan con gasolina. Aquí en este video nos enfocaremos más en este tipo de equipos. Beneficios Estas máquinas trabajan con una presión mínima de 3.200 PSI, que es más del doble de presión que utiliza una hidrolavadora normal. Para ser sinceros, las hidros que funcionan con gasolina tienden a tener un precio mucho más elevado que las hidrolavadoras normales que funcionan con electricidad. No solo por el costo del equipo, sino porque es necesario darle servicio continuo, ya que requiere de estar siendo llenada por gasolina, y todos sabemos lo caro que eso puede llegar a ser. En sí, estos equipos los encontramos más en industrias o empresas grandes, pues son más propensas en poder invertir en este tipo de equipos. Sin mencionar el uso rudo que les pueden dar, ya que estas son aptas para trabajos grandes. Precaución No es recomendable usar una hidrolavadora a presión que funciona con gasolina en lugares cerrados, pues hay que tener en cuenta que estos equipos emanan un gas llamado monóxido de carbono, el cual es severamente dañino para la salud, así que hay que tener ciertos cuidados. También sabemos que una hidrolavadora común puede dañar ciertos objetos si no se tiene cuidado al usarlos correctamente. En este caso, con las hidros de gasolina, que como ya mencionamos anteriormente, tienen más potencia de presión. Hay que ser cuidadosos con los objetos o zonas que vas a lavar para no dañar. Si necesitas el doble de potencia de lavado para tu empresa, una buena opción es la hidrolavadora que funcionan con gasolina. Eficacia El doble de limpieza en la mitad de tiempo Hasta aquí el video de hoy, si te gustó no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido así. No olvides seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Logan Lavados y en nuestro blog oficial autolavados.online